Se llama abejas en oídas del ambiente. Este día, el teido ha hecho un poco que van a un pasajero en casa. Por una salada ya no se te echa. Pregunta en la investigación. ¿Cómo hacen las abejas para transformar el poli en el ambiente? Es hipotesis, la abeja está en el poli. ¿Dónde? Lo dejan de su noche y se ha hecho la semelosa transformándola en glucosa. Hay una investigación. ¿Qué ocurre? La mente. Yo le llego a las abejas y llevan una cárcel en el ambiente. ¿Qué es lo que les ayuda en la adhesión del poli? Las abejas femeninas dejan periódicamente el poli y se exigan para empacar el poli en la escoja. Que es el bucho. El bucho se llama escoja. Que está situado entre las piernas de la mayoría de las abejas. Muchas abejas son cazadoras o turistas. Y la boli y el lente generalmente se combinan para generar una especie de masa que al principio es muy drogada. No sé, 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 no sé. Más que una tortilla. Y luego, pero puede llegar a ser pulso. Luego, el huevo de la abeja adulta se pone sobre la masa y ya la abeja adulta resimensiona va y la larva jamás siente actuar directamente. Una vez que la abeja tiene el bucho lleno de néctar, se dirige al panal y recogida la mezcla, de la cual recogerá otra abeja que deshidratará el néctar. Este proceso es poner la mezcla entre su mandíbula y el pan, la mujer, y mantenerla expuesta a la agua. Luego se traga esto y lo hace desde 80 a 90 veces. Esta mezcla seguirá condensándose hasta que la abeja la deposite en la celda de la colmina. Por su temperatura y a las corrientes de aire, la piel y la piel y la piel y la piel. ¿Por qué ocurre? Las abejas convierten el polio de piel para usarlo como alimento en la escasez del invierno y para mantener la temperatura de la colmina. ¿Qué factores dependen? El insecto de las flores, el insecto de la planta, el insecto de la planta, el insecto de la saliva de las abejas y los panales que tienen este día en el deporte. ¿Qué es lo que pasa? La producción de alimentos y la biodiversidad terrestre dependen de la producción de polmina y la población de estos está disminuyendo. Los factores son uso de plaguicidas, agricultura industrializada, pérdida de hábitos, parásitos, enfermedades, impacto de cambio climático, entre otros. Los factores son los materiales, madrid, reón, plasticina, pintura, cola, guía, papel de diario, ya porque tal que no he formado para los machos, 8 bombillas, alambre, plasticina, potas de plásticos y acá en la maqueta lo que queríamos representar era como la abeja, como que chupaba el polen y algo así lo dejaba en la escopa que... El buche, el buche, la fruga, solo un buche, porque no se confundan mucho. Bueno, acá está la flor, la cola y... También. Conclusión. Las abejas colen de glucosa para obtener alimentos para limpiarlos. También los huevos para polinizar otras flores y para que limpiarlos. ¿A través de las limpiadas, las flores, 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 las flores... ¿Tenemos que elegir? ¿Elegir? Si no quieres... Gracias por venir. Yo es... Gracias. Oye, pero tengo una duda. Esa abeja que esta se está dura.